Hoy es un buen día para ir al cine porque hoy llega La Reina del Miedo, la ópera prima como directora de Valeria Bartuccelli, gran propuesta en este día que tiene nueve nuevas películas que se suman a la cartelera, entre ellas propuestas como esta, un documental muy interesante que se llama Venían a buscarme, reconstrucción en primera persona de la identidad del director chileno, Álvaro de la Barra, cuyos padres fueron asesinados a la vuelta del jardín de infantes donde él era una criaturita y esperaba que lo fueran a buscar. Bueno, cómo se crió en la clandestinidad, cómo reconstruyó su historia personal, pasado, presente, conmueven las piezas de este rompecabezas fílmico que es muy, pero muy interesante. Venían a buscarme, es una de las películas que llega en este día. También otro documental que se llama Un tigre arriba de la mesa. Con este título que es enigmático, bueno, allí está la historia de un taxidermista, el documental que presentan Juan Manuel Varela y Mariana Belone sobre la historia de este taxidermista o cómo ganarle a la muerte, como dicen por allí, las familias, los clientes que se acercan y buscan la eternidad de sus mascotas. Bueno, es una observación muy particular de estos personajes que de alguna manera conviven con la muerte, con una de las formas de la muerte o cómo acercarse a que algo sea para siempre. Amando a Carolina es una producción que fue filmada en Buenos Aires y en Brasil, dirigida por Martín Biallo, con Guillermo Fénin, ahí lo vemos a la cabeza del elenco junto con Bela Carrillo, una historia en capítulos sobre un hombre, un escritor que busca a una mujer, está Carolina del título, que va, viene, va, viene, no es que lo vuelve loco, pero un poco, ¿no? La felicidad, la búsqueda del deseo, participan desde el libro al espectador metiéndonos en la cabeza de este hombre. Otra historia del mundo. Esta es la película que Uruguay seleccionó para que lo represente como país en la última entrega de los Oscars, dirigida por Guillermo Casanova, que escribió junto a Inés Bortagaray, basándose en la novela Alivio de luto, de Mario Delgado a Parain. La historia, una ciudad en tiempos de dictadura, un ataque, arranca como disparatada, un ataque guerrillero a un coronel, secuestran los enanos de Jardín. Bueno, a partir de esto que sale mal el recurso de la ironía, la sátira política para encontrarnos con esta historia, con César Troncoso en el elenco. Y La reina del miedo, la gran película de esta semana, una actriz en estado de pánico, una actriz que está sola en su casa, que está a punto de estrenar un unipersonal, todos los miedos y cómo atravesarlos, a su vez el coraje para hacerse cargo de situaciones personales que por ahí son mucho más difíciles. Valeria Bertuccelli, un excelente elenco para acompañarla, Diego Velázquez sobre todo a la cabeza en un papel dramático, es una película que tiene mucho de profundidad y tiene momentos, esa comicidad absurda tan Bertuccelli. Aplausos para ella y para toda la gente que hizo La reina del miedo. ¿Y cuánto tiempo se supone que pasa? ¿Y cuánto tiempo se supone que pasa?